Hay que decirle a la gente que hay un 126 libras que va a poner su nombre en los más altos de toda la división de los 126 libras y yo lo garantizo. Yo le voy a transmitir también mi experiencia para que la corone. Hay un nombre que se va a hacer sonar pronto en las 126 libras, así que pónganse los guantes ahí. Pónganse los guantes a esta rea por resolverla ahí. Que llegó el matador. Bueno, muchas gracias. Si alguien se sabe, no se pregunta. Muchas gracias, muchas gracias y ese, ¿no es? A nivel de la hora siempre, gracias. Música Pónganse aquí, González, Monstruo González, Montec. Muchas gracias por estar en el canal. Por apoyarme arriba de la ola. Hoy está el motivo de tu visita aquí. Estás apoyando a un bolsillado cabrano. Un nuevo talento que se incorpora al equipo con ustedes como Frasio. Dime, ¿cómo ves ese muchacho? Ah, muchacho lo veo bien. Me alegro que yo, por lo menos, le sirva de apoyo, de ejemplo a seguir, ¿no me entiendes? Entonces, ya yo estoy bien contento con eso. Muchachos, ya hemos compartido varias secciones de entrenamiento. Se ve un muchacho con bastante talento, con bastante hambre, con bastante pelea. Tiene casi todos los recursos que se necesita para triunfar aquí en el bolsillo profesional. Entonces, nada, ya le dimos la patadita de la suerte aquí en el Real Café. Entonces, ya lo otro queda demostrarlo poco a poco, día a día, en el transcurso de sus peleas y en el gimnasio. Juni, explícame una cosa. Para el que no es bolseador, ¿cuál es la situación de esa transición que se ocurre de bolseador a Mateo a profeccional? Háblame un poco de eso. Tú sabes que es una transición que va a vivir ahora Víctor Abreu. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué pasa? Nosotros en el bolseo a Mateo, tú sabes, nos garantizamos más por colocar más los golpes a la cabeza, matar a la gente por la cabeza. En el bolseo profesional, creo que en el bolseo profesional es mucho más trabajo para no dar los golpes al cuerpo, ya que es una pelea a la distancia. Tener más paciencia, más enfoque, más asentado, meter los golpes con más fuerza. No tocar, porque allá en el bolseo a Mateo usaban mucho el tocadito. Ya eso queda, uno de los pocos que hay cosas que hay que ahorrar. Ya el tocadito ya no sirve, es tocar, meter la mano, que hay que meter la mano, hacer daño, sentarte, meter la derecha bien, y trabajar los golpes al cuerpo, para restar, para eliminar el contrario, contrarrestarlo. Y ya, ya lo demás, el bolseo es igual, el uno, dos, el pareo es para todo el mundo, el swing es para todo el mundo, el cacho es para todo el mundo, solamente saberlo distribuir en el tiempo y el momento. Ahora, hablando de ti, la gente te va a recordar, porque ya tú vas a pasar en la historia del bolseo cubano, como uno de los bolseadores con más corazón. Siempre se dice que el bolseador cubano es técnico y no es que tú no lo seas, pero quizás no es el atributo que más se ve en ti. Tú eres un bolseador que se para ahí a pelearte, ¿verdad? O sea, no le importa, va para adelante, para adelante, que a veces te digo, Loni, por favor, tú sabes, tienes que cuidarte. Sí, sí, mi, 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 mi historia no ha sido, o sea, no ha sido un bolseo ese gran técnico, como muchos peleadores, como la de esa. O sea, en el caso de nosotros los cubanos, ¿sabes? Sí, en el caso de la escuela cubana. Yo no, yo fui un peleador desde que ni siquiera en esto, siempre fui un guerrero, y 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 un guerrero, entonces ya, entonces, ya me fui por esa línea, me fui por esa línea, aquí creo que cuando llegué aquí, llegué aquí, creo que fue por una de esas causas, porque dijeron, no, este tipo no es peleador, este no, este tipo es un guerrero, este tipo es un loco, este tipo así. Bueno, así se me abrieron las puertas aquí, aquí me firmaron, así empecé mi trayectoria en el profesionalismo, con eso, y entonces, creo que ya me voy a morir con eso, porque ya estoy casi de salida, y lo que me queda, ¿cuánto me pueden quedar tres, cuatro, tres peleas? Ya, cuando ya termine esas cuatro peleas, o sea, en esa base de esas peleas, yo voy a seguir dando, haciendo lo que me gusta a mí, lo que siempre aprendí así. Pero vean acá, ¿por qué tú me dices tres, cuatro peleas? Si tú físicamente estás en tremendas condiciones, estás en el mejor momento de tu carrera bolsística. Sí, sí, está bien. ¿Por qué tres, cuatro peleas? ¿Qué es lo que pasa? Que ya, cuando, bueno, también digo, eso no depende también de las peleas, porque también, es verdad, creo que eso lo voy a dejar el día que lo voy a decidir, a lo mejor me toca en una pelea más, o no llego hasta pelear y pierdo esa hambre, creo que, cuando ya pierdo esa hambre, es que yo creo que voy a tomar la decisión de, 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 ya no, pues no hacer más mi pelea. Pero mientras que yo tenga ese poquito de hambre, y que yo me esté levantando temprano a correr, de que yo me esté metiendo dos, tres solas en el gimnasio todos los días, ahí, ahí, mientras que yo mantenga eso, creo que va a haber UNESCO para rato. Yo creo que hay UNESCO y UNESCO y González más rato, ¿no de verdad? Pues muchas gracias UNESCO y te deseo mucho éxito, y vendrá lo mejor. Una pregunta ahora, antes de que te cuentes, cuando, ante la pelea con UNESCO y González, dijiste, con el surdo Ramírez, me dijiste que posiblemente sería la pelea más importante de tu vida, ¿todavía lo consideras que fue la pelea más importante de tu vida? Sí, creo que sí, creo que sí, mucha gente, muchas, muchas, porque creo que ahí se están negociando muchas cosas, se me estaban abriendo muchas puestas, todo el mundo estaba preocupado cuando volvimos a ver la reunión, que creo que no había pasado ni un mes, y a la gente me está diciendo, todo es loco que volviste a pelear, si todavía me huele el cuerpo de última pelea, que no ha pasado ni un mes, y ya me quieren volver a pelear, entonces creo que pueden venir cosas buenas ya pronto, y ya creo que en abril podemos, si estamos bien de la pierna, creo que en abril podemos estar echando una peleita, y después estamos tirando para arriba a los campeones una vez más. Número 6 del mundo, Yoniecki de Monster González, muchas gracias.